Mi vida Nada, nada Ni hablar de ellos Mi meta Yo Lo máximo Cansada Mi mamá Yo, mi marca Lo más importante Me encantaba resbalarme Sigo jugando barras Nada me gusta Frecuentes pero me levanto La ropa, mis vestidos Indispensable para crear Mi diseñadora favorita La gasolina para la vida Ser feliz Completamente feliz Ya es tarde Mi familia No, yo no sé hablar Es mi familia Todos los días lo veo No, yo no sé No, yo no no sé No, yo no sé Lolledo ¿Tú no? ¿Tú no? Yo no sé